Que recuerden amigos, que los AWA empiezan el día 12, o sea el día domingo, los AWA son 12, 13 y 14, son domingo, lunes y martes, los AWA amigos, a pesar de que yo pierda el día 1, tendré permiso para poder expectearlo, ok, solamente este permiso lo tenemos Auron, Comanche, yo y creo que Vigis, no estoy muy seguro a lo que escuché en un clip de Auron. Entonces, a pesar de que yo pierda el primer día, que es probable, de lo poquito que sé amigos, les voy a decir una cosa, de lo poquito que sé y solamente sin soltarles ningún detalle que les arruine algo, los SAO van a ser mucho más intensos que los Squid Craft, mucho más, además que el juego va a ser, bueno, es una gran comparación, si alguien alguna vez ha visto una película de SAO, sabrá que los desafíos son bastante distintos y mucha gente tiene que morir en algunos desafíos, en alguno no, yo creo que el nivel de intensidad de todas las misiones o de todos los desafíos o los retos, estará al nivel de intensidad que pudo estar, por ejemplo, el juego de estar vendado, el juego del teléfono roto, etc, etc, etc. Yo creo que será algo muy intenso y es probable que yo muera el primer día, es completamente probable, pero afortunadamente tendré el permiso para poder respectear junto con Comanche, junto con Auron, en caso tal de que ellos también pierdan el evento y también Vigis.